Juego el papo. Durante el siglo XVII, acá en Argentina, se comenzó a jugar con un pato, que es una especie de pelota con tres asas. Este es un juego gaucho. Todos los jugadores montan a caballo y también hay gente observando en tribunas el partido. Hace varios años atrás el gobierno prohibió este juego, pero años después se volvió a jugar. Nuevamente, el gobierno lo volvió a prohibir. Así sucedió hasta 1941, que es la primera vez que se fue a un torneo de prueba, con una cancha cercada. Se continuó así hasta 1953, que se aprueba de manera oficial en el gobierno de Juan Domingo Perón. Él fue el primero que lo aprobó. Y se reglamentaron las medidas de la cancha, con 80 o 90 metros de ancho y 180 o 220 metros de largo. También tiene dos aros a 1,7 metros sobre el suelo y el aro en sí tiene un metro de diámetro. Se juega en dos equipos de cuatro jinetes cada uno. También habrá un equipo de suplentes para cada equipo, con las dudas algunos se lesione y necesite el cambio. También hay dos árbitros. El reglamento dice que el juego comienza cuando un jinete con la mano derecha, porque la mano izquierda está prohibida, toma el pato y se lo lanza a otro compañero que debe agarrarla con la mano derecha. Siempre es la misma mano. Así comienza el partido. El objetivo es hacer atravesar el pato por el aro. Eso es un tanto. Y cada equipo intentará hacer tantos en el aro contrario. Acá en Argentina se juegan distintas provincias como Buenos Aires, Salta, Santiago del Estero, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes. Y en toda la Argentina se continúa jugando. Salta, Santiago del Estero, 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 Santiago del Est